Antonio ha sido el último en cerrar equipo, aunque él lo tiene claro. Los últimos pueden ser los primeros. En unas audiciones en las que ha sido el coach más bloqueado... ¿Qué pasao? ¿Quién me ha bloqueado? ...sus voces destacan sobre todo por su sabor español. Cuenta con el flamenco Tare Cortés... ...la jovencísima Lorena Santos... ...Javier y su peculiar fusión... ...la apasional Elena... ...Agustín... ...y Lorena, la lotera que le robó el corazón. Las voces femeninas con vocación internacional... ...también tienen hueco en el equipo Orozco. Se hizo con la peculiar Lía... ...el equipo Orozco. La enérgica Iria... ...la poderosa Adriana... ...Teresa, representando al género musical... Señoras y señores, Teresa Ferrer en la voz, aquí está. ...y Mar Valdés, la voz que ha cerrado las audiciones a ciegas. Contigo acaban las audiciones... ...y contigo entonces empieza la vida. La cuota masculina del equipo Orozco... ...incluye al peculiar Juanfranc. Me cago en la leche. El sentimiento de Shaddai... ...y el delicado Sergio. Completa el equipo de Antonio, Lidia, que se ganó el paso a los asaltos... ...con la primera canción cantada en catalán de las audiciones. Y ya está preparado para enfrentarse a los asaltos. Creo que es un equipo muy competitivo... ...creo que va a dar mucha guerra en el sentido literal... ...y que uno de los talentos que está en mi equipo... ...para ganar este programa. ¡Suscríbete al canal!